El FC Barcelona, tiene claro que debe reforzar su plantilla para la siguiente temporada. Por lo cual habrán muchos movimientos para poder lograr estos objetivos, y el futbolista del Athletic Club Bilbao, Nico Williams, es una prioridad absoluta para el club azulgrana. El jugador extremo, es el elegido para reforzar la delantera blaugrana. De hecho, el propio futbolista ya tiene conocimiento y es consciente de ello, porque desde la dirección deportiva, ya le han trasladado las intenciones de quererlo en el vestuario azulgrana. El Barça, se ha puesto en contacto con su agente para hacerle saber que Williams, es el elegido y por tal motivo, harán lo posible para hacerse con sus servicios. Pero lo cierto, es que esta operación no será nada fácil. Y todo esto por la situación económica del FC Barcelona actualmente, según informan medios deportivos el futbolista. Tras la reciente renovación que firmó en el pasado mes de diciembre, su cláusula de rescisión, es de alrededor de unos 50 millones de euros, y según otras informaciones, la cifra, llegaría incluso a 60 millones de euros. Por parte del Athletic Club, no ha dado su punto de vista si aceptaría vender a su jugador para ingresar más dinero en las arcas. Queridos culés, ¿qué opinas del interés del Barcelona en Nico Williams? Déjalos saber en los comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.